Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta cuarta intervención del proyecto CASA, Nociones de lo Común. Bueno, recibirlos, bienvenidas. Muchísimas gracias de nuevo. Y, bueno, voy a empezar. Perdón, soy un poquito distraído. Mi nombre es Luis Rojas Serra. Yo trabajo en el Centro de Investigaciones y Ciencias Sociales de la UNED. Y, bueno, este año la Fundación Teorética tiene un proyecto que llamó 300 al Norte, que es un proyecto de color de río, un poquito. Y, en ese contexto, me invitaron a intervenir la CASA. Entonces, está la cuarta intervención. Ya se realizaron tres la semana pasada. Y, bueno, esta semana hay otras tres. Ahí en la pared pueden ver el programa completo. El día de hoy les quiero explicar un poquito también cómo conceptualicé, en un principio, este espacio. Mucho de mi proceso en la academia, que es el espacio de mi programa, normalmente. Bueno, primero que todo, agradecerle un montón a las personas que hacen posible este espacio. Yo quisiera agradecerle un montón a Teorética, de verdad, por permitir la gestión de este tipo de espacios, sobre todo en este contexto actualmente. Lo vuelvo a repetir, este proyecto está lleno de mucho amor, pero también de mucha resistencia. En ese sentido, agradecerle. Hoy nos acompaña Daniela, que está ahí con la foto. Muchísimas gracias. También está Fabi, que anda por ahí. Ahí está Fernando. Muchísimas gracias también. Quiero agradecer, que no están hoy, pero el equipo de Teorética, a Paula, también a Lola. Si en estas chicas no sería posible, por el acompañamiento también, por las discusiones, las conversaciones durante todo el proceso. Este proyecto tiene más de cuatro meses, de estarse gestando. Hoy nos acompaña en la grabación Anita, entonces también agradecerle un montón. Muchísimas gracias por ese archivo. Y bueno, tenemos un panel de lujo, pero antes de presentarles, quisiera, bueno, ahora sí explicarles un poquito. La idea es, mi acercamiento siempre ha sido a las formas de organización social, en verdad, un poquito desde ese lugar. Yo creo que toda forma de organización social es válida, no solo las formales, desde la perspectiva institucional. Creo que también tiene una informalidad de mucha incidencia, o lo que se puede, debe ser mucha incidencia desde ese lugar. Y bueno, un poquito la idea de esta mesa era invitar a personas que representaran distintos grupos, colectivos, asociaciones, fundaciones. Ahí un poquito porque me ha dado cuenta, bueno, un poquito también, verdad, lo que me interesaba a mí era tratar de hablar desde una perspectiva posible, lo más posible, interseccional, sobre qué es lo que nos convoca. ¿Cuáles son esas necesidades? Y por eso esta mesa se habla un poquito del tema era el cuido. Porque me ha dado cuenta en el proceso también que nos tienden mucho, desde una perspectiva fuera, desde afuera, a homogenizar. Siempre se habla como comunidad LGBT y de repente la gente piensa que las necesidades del grupo pasan por igual y no es así. Entonces, bueno, la idea era trabajar con, bueno, invitar, no trabajar, a estas personas para darles un espacio para que puedan hablarnos de cuáles son esas estrategias de cuido en las que han tenido que, desde su experiencia personal, obviamente son distintas, que los atraviesa también realidades y condiciones de vida distintas, nos pudieran compartir eso como para tener un panorama más amplio. y ir conociendo eso, ¿verdad? Es como, yo veo mucho este espacio como para mí, sobre todo desde esa perspectiva de exploración, ¿verdad? Como ir, también, a veces temas y, o explorar temas que tal vez desde la estructura tan rígida la academia no me permite. Entonces, bueno, así nace este espacio un poquito. La dinámica es la siguiente, cada persona, es el panel con más personas, entonces vamos a tener que ser un poquito fascistas con el tiempo, que no me gusta, pero van a ser aproximadamente 15 minutos para todos, por igual. Entonces, yo les voy a estar ahí haciendo muecas, tal vez, cuando ya estemos por cumplir los 15 minutos. Y nada, les voy a presentar, es un panel de lujo, yo me siento muy contento de recibirles en este espacio, espero que la pasen muy bien, que lo disfruten, sobre todo. Y, bueno, voy a empezar de allá para acá, rápidamente, así muy informal. Bueno, es tarde, tiene más de 15 años haciendo drag, trabajando, ¿verdad? En el arte del drag. Está aquí porque es madre de, es uno de los apellidos drag, de Rocks, entonces es uno de los apellidos drag de más trayectoria también en el país. Entonces, bueno, encantadísimo de tenerte. Después tenemos a Magdiel, Magdiel es activista político de los derechos LGTQ+, sobre todo para el acceso, bueno, en términos de derechos para la población migrante nicaragüense. Hoy viene aquí en representación de una casita a personas refugiadas, queer también, inmigrantes. Tenemos a Roy, que Roy es fundador también de Casa Rara, que es un proyecto maravilloso, pero, bueno, me va a contar un mes, sobre todo. Pero es un proyecto de niñez diversa también, de niñez queer, para darles un espacio seguro, para que no se sientan tan raros, ¿verdad? Como nos hacen sentir por mucho tiempo. Y bueno, tenemos a dos mamás, a Yendry y a Kio, ambas son fundadoras, o son madres, de una casa de ballroom que se llama Kiki House O'Brien, entonces, y también con justísimas de tenerlas. Y por último tenemos a Jan, que es fundador también, y es activista político de los derechos de las personas trans. Entonces, él es fundador del colectivo, de la organización Cigualar, que es un colectivo de hombres trans, que está aquí en Costa Rica, ahorita que está yo, actualmente, que fueron mariscales de la marcha de este año. Entonces, bueno, ya también es docente, es poeta. Todos tienen un gran currículum también, no lo dije, pero les puedo dar el espacio ahora, para que también hablen desde ahí si quieren. Y nada, un fuerte aplauso, por favor, para los otros, los que les dices. Y de verdad, muchas gracias. No sé si alguien quiere empezar, o damos la misma dinámica, así. ¿Les parece? Así, al revés. ¿Les parece? Ok, buenísimo. Gracias. Bueno, buenas noches de nuevo a todas, a todos y a todes. Es un gusto para mí estar aquí. Mi nombre es Jan Matanita, como Erra dijo. Soy docente del MEP, trabajo en el Liceo del Sur. Soy poeta y también soy fundador de la organización Cigualar Hombres Trans Costa Rica. Un poquito para contarles de Cigualar. Cigualar, tenemos seis años de estar ya funcionando. Somos 54 hombres trans. El menor tiene 13 años y el mayor tiene 46. Bueno, durante estos seis años, cuatro años, nos mantuvimos con nuestras propias contribuciones. Y es hasta hace dos años donde conseguimos el primer fondo. Que fue con el International Trans Fund. No sé si conocen, es una organización que es solo de personas trans, que es de estados. Y gracias a ese fondo es que tenemos el primer local de hombres trans en Costa Rica, que está ubicado en Barrio Escalante. Y bueno, ¿por qué un local? ¿Por qué tener un local? Porque nos pareció justo tener un espacio seguro donde los chicos pudieran llegar y compartir con otros. En el local hacemos talleres educativos, pero también hacemos actividades recreativas, como videojuegos, tardes de juego de mesa, tardes de cine. ¿Y por qué eso también? Porque las personas trans, todos estos espacios de recreación y de deporte, históricamente se nos han sido negados. Entonces también pensamos que es importante irnos por la línea de la recreación. Bueno, ¿qué más les cuento? Hemos hecho diferentes talleres. Uno fue de salud sexual y reproductiva. Y ahí me voy a empezar en la línea del cuido. Cuando hicimos este taller a los chicos, les regalamos una bolsita. Algunos chicos que aún menstruan, pues la tallita tenía, bueno, la bolsita tenía toallas sanitarias, pero sobre todo tenía un binder que fue muy importante hablar sobre los usos del binder. Hay una cultura entre las personas trans, o no es una cultura, es un prejuicio que hay sobre las personas trans, porque todas las personas trans son muy diversas, de que estamos en el cuerpo equivocado o que odiamos nuestros cuerpos. Y yo no puedo hablar por todas las personas, pero hay muchas personas que no. Entonces, desde esta línea queríamos hablar con los chicos de cómo hacer un uso adecuado del binder, que utilizarlo ocho horas, que si usted va a salir, que si tiene ahí una noche picosa, entonces ir un toque al baño y zafárselo, si no se lo quiere quitar, etc. Porque estas cosas que parecen tan pequeñas, hay que hablarlas, porque si usted no las cuenta, y tal vez un chico no lo sabe, entonces bueno, y por qué no fajarse, por qué es malo para la columna, empieza a oler y aquí y allá, que los personas se despellejan, que la axila se despelleja. Entonces, hablar de eso en un espacio seguro es muy importante para los chicos. Y también, este taller habló sobre sexualidad, porque la sexualidad de los chicos trans también es muy diversa, no es que todos somos heterosexuales y así, ¿verdad? Y no, es muy diversa. Entonces, también poder hablar de nuestros cuerpos, porque muchos tenían inquietud, de que cuando se habla de menstruación, y siempre es que eso, que como enfocado hacia las chicas y así, ¿verdad? Entonces, poder hablar de menstruación, los mitos de la menstruación, cómo empieza a cambiar el cuerpo con las hormonas, porque algunos chicos se hormonan, entonces el cuidado que hay que tener, no auto-hormonarse. Igual no nos satanizamos, ¿verdad? Porque uno sabe que no todo el mundo tiene acceso a ir a la caja, o a estar asegurado, o a pagar un endocrino, que aquí además en Costa Rica es carísimo, ¿verdad? Un endocrino de calidad, y eso es otra cosa que es muy importante, digamos, y que es muy fuerte. Que, bueno, digamos que esta performatividad que yo tengo es la que yo he escogido, ¿verdad? Voy a dar por mí. Y algunos chicos me dicen, ma, es que yo quiero verme como usted, y yo no sé por qué con las hormonas yo no me veo como usted, ¿verdad? Y entonces uno se queda pensando, puta, o sea, disculpen la palabra, para qué mierda que la caja de unas hormonas, que para lo que yo uso un año, para los chicos son tres, porque las hormonas de la caja realmente son muy malas. Aquí sí voy a hacer una pequeña denuncia, ¿verdad? Y bueno, luego de eso, el cuido, durante la pandemia nosotros hicimos seis colectas de víveres, porque algunos chicos se quedaron sin trabajo. Y esto fue algo también como muy fuerte, porque prescindieron de sus servicios, y yo les pregunté, y preguntamos, digamos, a los de la Junta, ¿a quiénes más se habían despedido? Y ellos me dijeron, ma, a la loquita, a mí, y a una chica que sí, que digamos, que no llegaba a trabajar. Y, ma, qué fuerte, o sea, entonces, tiene una línea, ¿verdad? Y bueno, tuvimos la ayuda, increíblemente, de un montón de gente, hasta de una asociación de Escazú, que nos mandaban víveres, y fue una experiencia muy fuerte, pero también muy bonita, digamos, de ver todo el apoyo que teníamos, ¿verdad? Ahora también estamos haciendo actividades en espacios públicos. Por ejemplo, hace poco fuimos, tal vez no es así, la piscina venía más cool, pero fuimos a Ojo de Agua. ¿Y por qué fuimos a Ojo de Agua, digamos? Porque hay un montón de gente que decía, ma, qué chévere una piscina, pero yo no me atrevo a meterme en una piscina con binder. Y entonces, bueno, íbamos varios, y entonces nos fuimos una pelota, y podíamos pagar a Ojo de Agua, entonces nos fuimos para Ojo de Agua, ¿verdad? Un maestro me dijo, ma, pero vamos a ir a Ojo de Agua. Y yo le dije, ma, y para que todos vayan, y para que puedan pagar, vamos a Ojo de Agua, y nos fuimos para Ojo de Agua, ¿verdad? Entonces, empezar a apropiarnos de estos espacios, también, y acompañarlos, también es parte del ruido, digamos, y es muy importante. Como escuchar las necesidades que tienen los chicos dentro del grupo, ¿verdad? Porque podríamos hacer solo talleres educativos de derechos humanos, que los objetivos del desarrollo sostenible, y que esto y que lo otro, pero no es la realidad de los chicos, digamos, puede ser que en este momento un chico me diga, ma, yo lo que necesito ahorita es, ¿cómo hago para hacer un packer si yo no tengo, ma, ¿cómo se hace para hacer esa vara con una media? Entonces uno tiene que explicarle, así, sencillo, y que no sienta vergüenza de decir que es una media, y que toda esa vara, ¿verdad? Que hay que decir, ma, ¿qué es esa picha una media? ¿Verdad? Porque yo he escuchado comentarios así, y uno puede explicarle con amor, ma, ya, ya, esta vara, esta vara, tiene que lavarlo así, ¿verdad? Si va, tiene que meter un condón o eso, ¿verdad? Todas esas cosas son parte del cuido, y como poder explicarlo con amor. Porque muchos de ellos también, y eso es algo que yo hablaba con un amigo, yo le decía, ma, ¿de qué hablo del cuido? A veces el cuido se vuelve muy demandante, y eso es algo que también uno tiene como que aprender a llevar, porque muchos de esos chicos, y en su familia no los cuidan, no los cuidan, y entonces llegan al local a tomar café, y después uno tiene que ayudar hasta hacer las tareas, y yo acordándome de ahí, de matemáticas, estudios sociales, y bueno, también el local es un espacio para eso, digamos, para que se tienen que imprimir cosas, las hagan, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? También sobre el uso de las drogas, ¿verdad? Entre los chicos es muy común, entonces también poder hablarlo desde un lugar como del cuidado, ¿verdad? También el sexo seguro, con protección. Un chico me decía, y que yo lo hablaba con una persona también, me decía, ma, es que yo, cuando me identifiqué como lesbiana, yo esa vara de la barrera nunca. Y entonces, bueno, ¿cómo se hace, verdad, esa vara? Bueno, ma, sí, usted coge un condón, y lo corta, y hace esto, y se usa de esta manera, y dice, ma, ¿y esa vara, si usted tiene que ponerle condón, si usted tiene un digno, ¿tiene que ponerle condón? Pues usted lo lava con jabón, y ya. No, hay que ponerle jabón, ¿verdad? Entonces, todas esas pequeñas cosas forman parte del cuido. Y yo creo que esto es algo como que yo lo he hablado con diferentes chicos, digamos que como esa pubertad que nosotros quisiéramos haber tenido cuando fuimos chiquititos, la tenemos viejos, y es como muy raro, ¿verdad? Empezar uno a ver qué jabón para las espinillas usa, entonces preguntar entre otros, que inclusive es un tema muy tabú empezar a hablar entre nosotros de la menopausia, porque, ya, imagínese tener 30, 22 años y estar con la menopausia, entonces poder hablar de eso, y hablarlo sin miedo y sin tabú, ¿verdad? Entonces, todos estos espacios son los que se generan en desigualdad, muchos espacios de discusión, muchos espacios de recreación, y siempre promovemos un espacio seguro. Y entre los cuidadores, pues, tratar de cuidarnos, sobre todo a mí a veces, a mí muchos me dicen papá, y, bueno, a mí me encanta que me digan papá, de verdad, tengo que aceptarlo, no voy a mentir, iba a decir algo, una mentirita piagosa, pero no, la verdad es que a mí me encanta que me digan papá Jan. Y lo que pasa es que se ha tenido que poner límites, porque, por ejemplo, papá Jan me han llamado a la madrugada, papá Jan, es que no tengo para irme, me dejó el Uber, me dejó el bus, páguenme un Uber. Entonces aquí papá Jan, ¿verdad? Que hago para el Uber, ¿verdad? Y que papá Jan, que yo quiero ir a esa actividad y no tengo plata, entonces papá Jan pagando los pasos, ¿verdad? Y así me ha pasado con muchos, y bueno, y por dicha hora tenemos otro fondo, que ya casi voy a ir terminando, tenemos un fondo con la Unión Europea, que nos va a ayudar a mantener el local abierto, porque ya en diciembre se acaba nuestro tiempo de local. Entonces hicimos un emprendimiento que se llama Ondertrans, el eslogan, acompañamos su transición. Entonces estamos vendiendo tangas, boxers, para packers, para los chicos que usan packers, pero también podemos utilizarlo cualquier persona, ¿verdad? Que se sienta cómodo, cómodo o cómodo con ellos. Y también vamos a vender binders, también vendemos packers, calcomunidas, botellas y cosas así. Entonces, bueno, la idea de este emprendimiento ya lo comenzamos. Ahí para que nos sigan en Instagram, se llama Ondertrans. Y sobre todo para mantener este espacio y también con las cosas que ya estamos empezando a vender, podemos gestionar esas actividades, que es importante, no que Papayán o que ve dónde sacamos o pedir contribuciones, sino que ya tenemos un fondo para poder hacer esas actividades. Porque por mucho tiempo, bueno, dije, por cuatro años, el local desigualar fue mi casa. ¿Verdad? Entonces yo creo que de ahí viene el nombre Papayán. Y a veces mi pareja me decía, Jan, ¿y a qué hora se van los chiquillos? Y a las tres de la mañana todos ahí, ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? Y fue una experiencia muy bonita y ver cómo todos hemos ido creciendo también, ¿verdad? Como apropiándonos de ese local y también de lo que es ahora desigualar para nosotros. Haber sido mariscales para nosotros en la marcha fue muy importante. Porque yo creo que fue una visibilización muy grande para las personas trans y para los hombres trans. Una persona me dijo, ¡Mai! Yo solo vi un poco de chamacos ahí. Yo dije, ¡eso debe ser los hombres trans! Y después llegó al local. Y me decía, ¡Mai! Yo no podía creerlo, digamos, que había tantos. Y yo le dije, ¡eso que no éramos todos! ¿Verdad? Y bueno, ahí estamos. Cuando quieran buscarnos, estamos en Barrio Escalante, del Parque de Francia, 200 al Sur. También pueden seguirnos en Facebook y en Instagram si tienen alguna pregunta. Bueno, nosotros tenemos un grupito que son las mamás también, que son las mamás de los menores, que están muy en conjunto con nosotros. Casarvara nos ha ayudado también cuando hemos tenido ahí asuntos con los menores, que ha sido algo muy bonito. Bueno, Chino está, pero uno de los chiquillos no quería ir al cole. Entonces hasta eso. Y la mamá me decía, ¡Es que yo no había lo que hacer! ¡Dígale usted! ¿Usted qué le dice? ¡Papá! Me dijo como en broma, ¿verdad? Y terminé yo ahí con él sentándome diciéndole que tenía que ir al colegio, que estudiar era importante. Y por ahí pasa el colegio, ¿verdad? Es muy satisfactorio para mí. A mí me da vida, digamos. Si igualar es una parte muy, muy, muy importante de mí como persona. Yo no sé qué voy a hacer cuando me pensionen. No, mentira. Cuando... Sí, sí. Porque esto, digamos, que tiene que ir cambiando, ¿verdad? Por un tiempo voy a ser yo presidente y todo, pero luego yo me imagino que ya tienen que ir los otros. Porque ellos están ahí, ¡Ah, yo quiero ir a esa vara que usted va! ¡Vaya! ¿Qué digo? Lo que quiera. Porque así comencé yo, ¿verdad? Entonces también darle ese empujoncito y que crean en ellos, porque mucha gente creyó en mí cuando yo no creía en mí. Y eso ha sido muy importante para mi proceso. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y a todas. Voy a pasar primero el micrófono a Jen porque Jen es la madre fundadora de la casa, entonces ella es como la que empezó y luego yo me uní. Entonces voy a pasarle el micrófono a ella para que cuente cómo fue todo desde el inicio. Bueno, para no ir, para no extraernos tanto. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Jen Núñez. Soy artista, bailarina. También soy, como se dice ahora, de una academia de danza que se llama el Spot Danza y Arte de Gredia. Les digo todo esto porque es importante para que entiendan cómo vamos a ir desenvolviéndonos en la historia. Bueno, en realidad es una academia de danza que surge por la necesidad de un espacio seguro para la comunidad precisamente y también como para el desarrollo profesional mío. Entonces iba como todo en conjunto. Bueno, creo que algo muy importante que tienen que saber es qué es Bulldog y es algo muy extenso. Alguien sabe qué es Bulldog levantando las manos, cocles no valen, pero... Sí, es eso, eso. Qué dicha, qué dicha. Bueno, los que no saben eso que acabas de decir. Legendary se fundamenta de esa cultura y pues... Bueno, nosotras somos madres de Kiki House Uriah. Es una casa que en realidad está en el enfoque del disfrute de las categorías, en el disfrute de la cultura y en el aprendizaje. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que somos, de los de quienes somos. Este, más o menos, esta es Kio. Esa que está ahí, esa otra que ya es. Esa. Ajá. Este, y también orgullosamente es, bueno, la first pipeline of Costa Rica. Entonces, es... Con mucho orgullo nosotros... Y, pues, nos representamos mucho a través de nuestro talento. Bueno, desde el 2015 empecé a practicar mis elementos de Bowfam, que es lo que la mayoría conoce. En el 2017 decidí abrir Kiki House Uriah en diciembre del 2017. Primeramente empezó como una asociación de personas artistas que queríamos disfrutar de Bowfam y es que yo también tuve la iniciativa porque, honestamente, me sentía muy sola como persona queer en mi casa, en mis lugares, ¿verdad? Y yo dije, bueno, quiero una familia. O sea, ¿por qué no? Y me empecé a desenvolver en Bowfam y, o sea, se vino la idea. ¿Por qué no tener una house? Tengo personas alrededor, tengo gente que me quiere también, tengo muchas ganas también de seguir compartiendo y crear como un espacio seguro. Y, bueno, así empezó todo. Mari, Mariela, se llama como persona. Como artista. Porque se llama Kio Drag, ¿verdad? En su discurso drag. Sí, todo. Sí, todo. Sí, empezó desde el puro, puro inicio conmigo. De hecho, le daba mucho miedo al inicio. Puedo decir que los primeros eventos se quedaba ahí atrás y era la que apoyaba así demasiado y ahora es una estrella, es increíble como se ha ido desenvolviendo. Desde las primeras veces yo tuve una actitud de madre, pero sí era una posición muy horizontal donde nos daba mucho la mano, aprendíamos entre todos, ¿verdad? Que errábamos con cosas, ¿verdad? Como que evento tras evento íbamos aprendiendo montones. Luego, o sea, ya hay unas bajas en la casa, ¿verdad? Y entonces yo empecé como yo empecé como a pensar mucho como en el crecimiento de la house y llegaron los pequeñitos que fue, bueno, ahora se llama Royal Pain, Brial, que en ese entonces era menor de edad y Gao, que ahora es Kim Brial, si lo conocen, Kim Dragon Brial, es increíble, son súper talentosos estos dos y de hecho son los gemelos de la casa, así lo decimos, porque nacieron básicamente como que al mismo tiempo y los primeros. Eso fue ya para el 2018 cuando ellos se ingresaron y el asunto cambió un poco porque eran menores de edad, ¿verdad? Entonces ya la house no se sentía como tan horizontal, sino que también teníamos al cuido de personas que eran menores y también lo que nosotros nos desarrolláramos y todo, por ejemplo, tienes entonces, no les voy a mentir, que hay, que fumar, que esto y lo otro, entonces de pronto, no, están los chiquillos, es peligroso, ¿verdad? Luego viene la policía. Entonces ya uno estaba como en un punto donde decían, no tengo que comportarme responsable porque tengo personas menores abajo, ¿verdad? Y que yo soy la que está a cargo. Entonces, había como que madurar a la fuerza un poco, ¿verdad? Y tener, al tener a estas personas. Bueno, luego, realmente, nos fuimos desenvolviendo y se fueron sumando y sumando personas. En ese entonces, practicamos en el parque Morazán y les digo, ese no es un espacio seguro. O sea, primero, yo abría las piernas, estaba en un floor performance, estaba el viejo así, grabando, ¿verdad? como detrás del indigente, a ver si se nos veía algo, ¿verdad? Los chiquillos que practicar con enaguas, con tacones, ¿verdad? Los tacones duraban dos ensayos, ¿verdad? Y es lo que les costaba comprarlos. Y así, en el cemento, ¿verdad? Se rompían y, bueno, no faltaba uno que otro, mira esas locas, no sé qué, qué escándalo, no sé, payasos, de todo nos habían dicho. Entonces, bueno, ahí por el 2018 yo decidí como, empezar a ponerme seria y decidí viajar a México y empezar a hacer como mis contactos también. Ahí fue la primera vez también que me desarrollé, o sea, como que aprendí algunas categorías y me empoderé muchísimo. Por ejemplo, ahorita, Sex Siren, como American Runway, ahí lo traje, ¿verdad? Y como que me sentí muy empoderada con las categorías y empezamos a evolucionar como casa también tras ese viaje, como que todo el mundo hizo, bueno, podemos caminar más categorías y podemos hacer y deshacer. Y ahí empezamos a empujarnos mucho más y se fueron uniendo más gente al Parque Morazán, ¿verdad? Ya todo el mundo, los que estaban ahí, se empezaron a desenvolver como de una manera profesional y demás. Luego, ya nos vimos en situaciones un poco más serias, ¿verdad? Como que la familia no les apoyaba. Por ejemplo, uno de los chicos, su madre había muerto de cáncer. O sea, había muchas cosas malas, negativas, que tal vez, ¿verdad? Inclusive depresión, ansiedad, muchas cosas que nos estábamos visualizando, ¿verdad? Tras este espacio de práctica, tras este espacio de compartir y pues nos empezamos a sentir un poco responsables y empezaron a hacer más y más las responsabilidades y yo era la única madre de la casa. entonces, ya con esto yo me vi forzada, básicamente, a decir quién es la persona que está más conmigo, quién es la persona y mira, o sea, realmente, desde un inicio, Mari ha sido para mí un apoyo, un pilar increíble, siempre me dice como bebé, pensémoslo de esta otra manera y yo, ay mira, sí, y siempre había estado y bueno, ahora seguía ponerla a ella como una madre, de verdad, frente a ellos y ella lo fue adaptando no solo como porque yo lo estaba medio comentando, sino como que ella ya lo sentía y ya los demás chiquillos se lo veían por necesidad y ella en sí fue como la que tomó el papel y lo decidió, o sea, inclusive como que la vida nos empezó a poner en ese lugar y los chiquillos también empezaron a confiar muchísimo en ella y preguntarle, pedirle consejos de todo, verdad, en este apoyo. Sí, básicamente. Voy a darle también un rato el micrófono porque siempre me pasa a hacer como esto. Siempre me pasa mucho con el informe. Buenas, yo soy Kyo o Mariela, me pueden decir de cualquiera de las dos formas, yo también soy bailarina de profesión, maestra de danza y transformista también. bueno, miren que mi experiencia, yo empecé con House of Real desde que fue fundado, verdad, y si Jen tiene razón, yo estaba así como voy a ver los eventos, no quería caminar porque no me sentía todavía como, de hecho, Bolo y Jen específicamente a mí fue como lo que me refuerzó para hacer drag porque al principio ninguna chica se iba a traer entonces yo decía que va a ser esto porque sigue siendo un espacio de puros hombres, verdad, aunque sean gays eran puros hombres y bueno, era un poco denso, yo sabía que la gente no lo iba a tomar muy bien a alguna gente al principio pero por dicha tuve demasiado apoyo y entonces como que ya eso me empujó. Y vamos a ver, cuando pasó todo eso la que Jen empezó a sentir como esta necesidad como de otra madre, yo sinceramente al principio lo pensé demasiado y al principio dije como yo no puedo hacer esto porque me parecieron responsabilidades demasiado grandes la verdad y me dio mucho miedo la verdad al principio yo dije no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé y después de un tiempo dije ¿por qué estoy diciendo que no? Si yo ya realmente tengo como una relación con las chiquillas de esa forma entonces ¿qué es lo que me da tanto miedo? y finalmente después de ahí conversaciones y pensarlo mucho yo dije lo voy a hacer y fue como como mi mente me di cuenta de demasiadas cosas sinceramente yo he sido muy maternal toda mi vida y yo no quiero tener hijos entonces era como ¿qué es esta cosa? ¿por qué nací maternal si no voy a tener hijos? pero que es esta sensación como de de querer ayudar y cuidar y etcétera es como muy interesante como haber sentido eso desde muy pequeña y no querer tener hijos o sea como no realmente era como muy extraño para mí y cuando tomé esa decisión fue como hizo como ese click de o sea como realmente uno siente demasiada satisfacción y o sea ha sido de las decisiones como más importantes para mí realmente tener como a todas estas personas es muy difícil sinceramente o sea así como tiene algo demasiado hermoso y positivo y yo me siento demasiado relajada de tenerles a todas es súper es súper súper fuerte como decía Jan requiere una responsabilidad muy grande y y es pesado emocionalmente también la verdad o sea yo a veces me involucro demasiado emocionalmente yo no sé a veces hacer la línea la verdad decir la verdad la verdad en este momento a veces es demasiado fuerte cuando a alguien le pasa algo y realmente termina sufriendo igual y no sabe como igual pasa eso uno siempre les quiere ayudar y les quiere dar plata y les quiere y no tampoco uno está en una posición como para darles todo entonces es como súper complicado uno siempre quiere que estén bien entonces es un poco denso tener a tantas personas hay un poco más linda ese del fray pasado pero pero sí realmente creo que es una responsabilidad muy grande nosotras pues con el cuido realmente bueno últimamente hemos tenido como una situación más fuerte como que no sé crecieron empezaron a buscar trabajo y se empezó a poner como se independizaron más y se empezó a poner la cosa como más difícil más libre todo más fiestas más drogas más todo y y con ello pues también muchas muchas cosas a nivel psicológico que es muy tenso para uno y realmente ya nos hemos como sentado en verdad con todas a explicarles lo importante que es que se traten psicológicamente porque nosotros tratamos de ayudarles mucho y hablamos mucho con todas pero es súper difícil en este momento la verdad hubo como una no sé todos se pusieron de acuerdo para estar súper mal al mismo tiempo entonces es como ¿qué vamos a hacer? porque queremos ayudarles pero son o sea de verdad fue como yo no sé bueno no sé si fue la pandemia yo la verdad no sé pero es es fuerte es fuerte porque o sea uno quiere que estén bien y y nos sentamos a hablar yo les escribo cada cierto tiempo a cada uno si no nos estamos viendo bueno nosotros realmente nos reunimos todos los sábados lo cual es importante en el espacio maravilloso que es el spot y y siempre tratamos de estar juntos para nosotros por más que sea como bueno no sé si alguna vez han visto un evento tiene que ver mucho con competencia y caminar ciertas categorías de runway de vote fam y todo esto es demasiado es demasiado chiva pero para nosotros de alguna forma se hizo como una familia o sea empezó mucho como como esto competir etc y de repente se hizo una familia y ya es realmente o sea somos de verdad como una familia o sea no les puedo explicar es como ya un vínculo demasiado demasiado fuerte que de hecho cuando hay bajas como dice cuando alguien se quiere ir es o sea súper fuerte es súper fuerte para todo el mundo porque nos unimos demasiado y eso es muy interesante porque realmente bueno tal vez no no todos saben pero ballroom incluso hay gente que acepta personas en la casa sin conocerlo mucho sino por el talento que tienen y nosotros de hecho en Bria nosotros no podemos hacer eso porque ya es una familia tan unida que lo que se habla lo que nosotros hablamos no puede entrar una persona externa que no sabe nada de nosotros digamos tiene que ser alguien que realmente haya tenido y nosotros no aceptamos una persona en la casa sino tiene una conexión con todos de cada una de las personas que están ahí o sea tienen que haber llegado a los entrenos y haber hablado con todo el mundo tener una relación con todos para saber ok si esta persona entra la energía de todo el mundo va a seguir como fluyendo y no va no va a generar esto porque a veces hablamos cosas muy fuertes ya personales que vive cada persona de la casa entonces si quiero quiero también pasarle otra vez el micrófono a Jen para que hable un poquitito porque la casa se hizo internacional y esto es algo como también súper importante que creo Jen tiene como cosas muy bonitas que decir con respecto a esto entonces voy a devolverle el micrófono América Latina realmente esa es el porqué digamos América Latina esto nació digamos este pensamiento de por qué no nos hacemos internacionales nació porque bueno a mí me gusta mucho viajar y yo fui dándome cuenta de que fui a Panamá fui a Guatemala fui a México y no había tantos lugares seguros para mí verdad inclusive en un mall en Panamá a mí me hicieron sacada porque andaba de la mano con otra chica y yo dije qué pasa con esta gente Dios mío qué están haciendo en el 2019 yo viajé a Panamá y fue la primera vez que se compartió algo de volvón allá por alguien de la escena y que estuviera como bien informado y bueno ahí varía gente como que se le iluminó luego esa gente me siguió y siguió obviamente el trabajo de House Supriar y yo dije qué ganas en algún momento de expandir esto esto tan hermoso que hemos formado verdad que es al final una familia y ojo que como acaba de decir Mari este no es el objetivo principal de hecho o sea no me atrevo a decir que todas las familias no son así pero o sea sí se da como una relación pero nosotros de verdad esto nos mantiene demasiado unidos este que tenemos una relación donde nos podemos buscar verdad y no podemos contarnos cosas y podemos buscar ayuda que si alguien necesita entonces internacionalmente esto iba a ser un poco difícil verdad como mantener un apoyo verdad con alguien y bueno llegaron esas personas un chico de Honduras llegó acá buscando que eso es lo que casi siempre buscan y llegó al spot ah bueno que eso les dije que era importante después del morazán yo me esforcé montones y logré abrir una academia de danza y ahí fuimos a entrenar y los primeros entrenamientos son de House of Real en esa academia y de hecho desde ese momento la academia se ha mantenido como un espacio seguro para las personas de la comunidad ya sean trans, dominarias de todo o sea yo trato de decir a todas las personas que ingresan al spot y que son estudiantes y las personas que igual llegan a visitarnos que eso es un espacio seguro y que no se permite ningún discurso de odio o sea un comentario mínimo que se dé y ya yo le pido que se retire o sea y bueno llegó este chico de Honduras a nuestra academia para que lo vean se llama Shine y él empezó a promover también después de ese viaje el movimiento de Ballroom Honduras allá que de verdad hay muy poquita gente vieron el project eran como unas 30 personas pareciera mentira pero es una situación que de verdad es es muy pequeño pero muy grande porque abre espacios hace poco bueno él fue el primero de unirse digamos a la house de manera internacional y le hemos ido apañando es un poco más difícil verdad porque ahí hasta viven situaciones peores verdad que nosotros entonces a veces me dice que esto y lo otro que lo persiguieron que le hicieron esto que andaba en un lado y que lo trataron súper mal ha ido cambiando pero o sea sí pasaba él empezó a promover esto de Ballroom allá y bueno han ido creciendo poquito a poco hay como unas 10 personas que ya están entrenando allá en Honduras pero todavía sigue sigue un poco estancado verdad por lo difícil que es mantener espacios seguros mantener espacios que no haya homofobia ni transfobia ni ningún discurso de odio pues que haya y luego él se fue empezó a hacer esto y ya vino ese chico de Panamá que empezó a escribirme desde desde allá diciendo es que yo vi que usted vino verdad y yo no pude estar y estaba muy emocionado es él él es este evento es el último que hubo en Panamá él ha construido eso que ustedes están viendo realmente es un orgullo para mí hasta que se me paran los pelos de solo pensar que él es el papá de los tomates allá y que vino a nosotros a informarse a sentirse en un espacio seguro verdad sin haberlo en su país este realmente también algo que es demasiado importante para nosotres es qué se necesita para ser prián y es que es algo que es primordial es tener un corazón muy puro y por eso no se pueden meter personas así nomás no es como una decisión que yo tomo de una semana a otra para que ellos se metieran a la casa fueron meses de nosotros estar el shine el de Honduras fueron meses de discutir bueno ellos qué van a hacer cuáles son las intenciones que tienen que iban a seguir el legado de nuestra house entonces esto es demasiado importante para nosotros porque también nos hace y pues en realidad las house de Costa Rica de las que son así originales de nuestro país nosotros somos la primera que es como internacional entonces y bueno queremos seguir creciendo también algo que María ahorita estaba tocando que fue los retos que se nos han venido presentando después de que los chicos se encuentran en una independencia verdad el problema es con las drogas las adicciones o sea nosotras nos ha llevado a ser unas personas más maduras más maduras de lo que teníamos que ser porque inclusive a nosotras dije en un momento me nos gustaba mucho la fiesta y aquí no pero yo tuve que ir cambiando un poco como esa mentalidad y ser un poco hacia un ejemplo para que ellos vieran que en realidad podemos estar bien sin todas estas cosas verdad creo que ya no sé lo que van a decir ¿cuánto llevamos? 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 bueno nosotros bueno primero es como ahí siempre estamos los sábados hay que estar como pendiente de las redes porque muchas veces hacemos entrenos abiertos entonces la gente llega y puede ir practicar con nosotros distintas categorías si nuestro instagram es kikihouseofbriali y ahí pueden encontrar toda la información con respecto a los entrenos es súper bonito en realidad cuando viene gente externa porque lastimosamente casi no hay espacios de entrenamiento acá en Ballroom o sea las casas existen y van y caminan a los eventos pero no tienen como espacios específicos de entrenamiento y en el spot está ese espacio todos los sábados entonces la gente que tal vez es nueva y le da demasiado miedo llegar a los eventos directos van al spot y les ayudamos ahí como en lo que sea que quieren caminar o por lo menos experimentar en algo de lo que quieran hacer en Ballroom y el 30 de octubre tenemos un súper evento que se llama el Horror Kiki Bowl que ya tenemos en nuestra serie de la tercera edición y es súper chivo entonces ahí vamos a estar subiendo toda la información con respecto al evento y qué más tendríamos que decir bueno también 5 minutos ya creo que 5 minutos bueno también hay 2 eventos para bueno obviamente el fin de semana del 22 marica el 24 24 de septiembre hay un evento de major scene ojo que es demasiado importante que entiendan en Ballroom hay 2 escenas nosotras somos madres de una house que es Kiki que significa como diversión entrenamiento como un espacio para personas que son menores de edad pero en realidad es un poco más live sin embargo nosotros siempre nos gusta como hacer todo de manera seria y hacerlo bien entonces nos lo tomamos todo muy a pecho de major o Kiki siempre nos gusta producirlos un montón y bueno también este fin de semana hay una fiesta que se llama Orgulloses y la parte de Orgullón también estoy tratando de desinformar todo sí que también va a tener bastante de Ballroom entonces este fin de semana también hay algo para que se venga también lo que les iba a comentar es que ya se me olvidó no puede decir ah ya Brial normalmente las houses el nombre es por alguna marca ¿verdad? entonces por ejemplo mi major house es Milán yo soy True Milán Brial así es mi nombre digamos de Ballroom y mi nombre de J con persona pero nombre de persona nombre de persona nombre de Ballroom ajá Brial es una palabra y que quiero como que se lleven esto de último un Brial es un concepto que se utilizaba en la época medieval sobre las túnicas más finas de las mejores sedas para las doncellas y también los Briales eran las lo que se llevaba dentro de la armadura que son como unas pequeñas cositas que no permitían dejar las espadas entrar la mallita entonces los Briales es algo que es impenetrable que no se va a romper nunca y además que busca ser lo más top de lo top entonces realmente bajo esto nosotros nos desenvolvemos como humanos dentro de Ballroom y como personas y la verdad tratamos de dar lo mejor de nosotros en toda nuestra vida y estar en un lugar seguro verdad siempre importantísimo dentro de los eventos dentro del espacio de entrenamiento nosotros no es porque vayan a entrenar con nosotros y ya van a ser reales no nosotros compartimos con todo el mundo de hecho van casas a entrenar también con nosotros o sea tratamos de mantener esa vibra de que de verdad es un espacio de amor un espacio seguro un espacio de compartir entonces no sé si pierden un momento ya creo que ya hablamos ya eso tal vez podemos dejar las comentitas para el final cuando muy buenas noches a todos mi nombre es Roy Brenes soy un hombre gay cis de 52 años eso significa que soy un niño de los 70's y un adolescente de los 80's que nace dentro de una dentro de una casa en clase media con los privilegios de ser hombre blanco digamos en estas latitudes se podría decir conlleva ¿verdad? cuando yo soy niño de los 70's eso significa que dentro del seno familiar mamé un montón de valores buenos que me han servido para la vida pero también mamé antivalores ¿verdad? en esos años temas como el racismo el feminismo el antifeminismo el machismo ni siquiera se le volvía a ver de forma rara ¿verdad? y eso me ha tocado revisarlo durante las últimas décadas ¿verdad? en continua revisión por eso digo también soy aprendiz de feminista porque creo que una de las primeras cuidos que uno puede hacer para con uno mismo es esa continua revisión de quien es uno y que ha mamado que puede dejarse y que puede y que debe desechar ¿verdad? digo que soy un adolescente de los ochentas eso significa que una persona gay que alcanzó la pubertad justo en el año en que apareció el SIDA trajo una serie de traumas ¿verdad? y una serie de preconcepciones de lo que significaba la sexualidad gay aún sin saberlo en ese momento que ha marcado también el resto de mi vida todo eso lo digo para como para que fiemos un poquito de calor ¿verdad? y este que sea un espacio un poquito más íntimo de 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 con quien están eh a quien están escuchando cuando Luis eh me no me planteó el 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 tema eh uno habría pensado que le iban a dar un brief así ¿verdad? esto es lo que vas a vas a conversar estos son los temas y él lo que dijo fue cuido you know ok ok si pero no cuido usted la abuela y tengo un tarugo aquí que necesito echar antes de hablar de casa rara porque yo decía ¿por qué putas está uno pensando nada más en esta en eso que tengo que eh eh compartir con ustedes eh yo digamos me desarrollé o mi mi carrera profesional ha sido después es turismo me dedico a turismo y turismo tiene una particularidad lindísima lindísima que aunque no es una carrera para que uno se haga verdad nada para vivir pero si da la la oportunidad de viajar y me ha tocado viajar conocer el mundo y hay una cosa uno de los viajes que se me quedó grabadísima y que es lo que cuando vos me hablaste de cuido se me venía ese episodio hace unos años fui a una convención de turismo en Japón es uno de los viajes más lindos que he hecho en mi vida y una de las visitas a la que nos llevaron fue a un monasterio un monasterio que se puede hay monasterios cerrados hay otros monasterios a los que uno puede visitar y lo que más me llamó la atención de ese monasterio eran los jardines los jardines aquellos jardines que los que los que los dibujan con con tinta negra verdad pero verlos ya ahí y como cambian a la luz del día es una cosa espectacular y es un cuido bueno ya ahí se me salió la palabra que ha que 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 se nota verdad y es estar ahí y yo nada más me imagino lo que es debe ser poder pasear por estos jardines sentarse a meditar y y llegar a un elemento sublime digamos en una de esas en esas meditaciones y lo que más me llamó la atención de estos jardines es que hay señores que están ahí los monjes que están haciendo en partes de jardín con alambritos agarrando una ramita dándole una forma y entonces agarran como parcelitas y lo y lo más curioso de todo es que estos estos señores nunca van a ver el producto de lo que están haciendo hoy porque esos arbolitos duran 50 años creciendo y tomando esa forma ese trabajo que ellos están haciendo nunca lo van a ver entonces cuando le preguntábamos al guía pero por o sea como como alguien dedica su vida a un trabajo al que nunca le va a ver el fruto y él contestaba no es que no es así porque ellos si están disfrutando lo que la gente que hizo hace 50 años está hizo y ellos están haciendo para que dentro de 50 o 60 años alguien más que ellos probablemente no van a conocer lo disfruten y ustedes me van a decir ¿y esto qué tiene que ver con esto que estamos acá? ¿verdad? yo creo que sí y ahora lo terminé de amarrar yo decía el hecho que ustedes estén aquí sentados y que hayan tomado su tiempo para venir es un cuido que están haciendo también nosotros estamos cuidando un jardín en este país que si no le ponemos atención se nos va a terminar de chochar y que lo podemos hacer florecer si lo cuidamos que ustedes hayan tomado el tiempo de estar sentados aquí en esta silla escuchando ¿verdad? es una forma de activismo y el activismo es las ganas de cambiar el mundo ¿verdad? y aunque suene muy cliché es lo que estamos haciendo porque gente que vino atrás puso las bases para estar aquí nosotros nosotras nosotres sentados hablando ¿verdad? cada quien cada uno de ustedes aunque no lo piensen así siempre son activistas porque ustedes tienen un círculo de influencia gente oiga no yo no digo no perdamos el tiempo tratando de hablarle a un pastor angélico fundamentalista porque no vamos a ganar nada pero si hay gente que nos presta su oído que nos respeta y que les podemos contar cositas de tal vez de una conversación que uno escuchó ¿verdad? y que puede compartir y que puede poquito a poco dentro de su círculo de influencia cambiar el mundo eso es cuidarnos eso es cuidarnos no sé si me fui muy filosófico por ahí pero quería compartir eso que venía pensando con ustedes como les digo mi nombre es Roy Breanes aparte de mi carrera que es en turismo he sido activista me metí en activismo por un dolor de estómago porque me dio mucho dolor de estómago en el 2009 una marcha que hubo de estas pro vida pro familia ¿verdad? de fundamentalistas cristianos donde parte de su convocatoria decían es que si les damos derecho a la gente del Ejército y Kumás luego van a querer casarse con chiquitos y lo publicaban ¿verdad? cuando Facebook estaba empezando eso hoy no lo hacen aunque puede ser que lo piensen pero eso hoy no lo hacen y con una serie de amigos hicimos una nos plantamos a mi me dio mucho dolor de estómago eso y hablamos varios nos plantamos hicimos unas unas pancartas donde se copiaba artículos de la constitución política donde se donde decíamos bueno valores tradicionales costarricenses también es el despeto cosas como esa ¿verdad? y nos no fuimos en parejas con con estos carteles y una persona a un tercero que llevaba un celular y un este de estos gafetes de prensa falso porque cuando llegaban a atacarnos o llegaban a porque nos le fuimos a plantar en el medio de la de la marcha nos pusimos nos subimos en un asiento y que llevamos ahí y pusimos las pancartas ahí para que ellos dieran esos esos mensajes de ahí conocí a una persona que se llama Shia Larcón que hoy no estuvo no pudo estar aquí probablemente muchos de ustedes la conozcan es un ícono del activismo de la última década aquí en el país fue la que se llevó a la espalda de la organización de los invisibles yo no sé si ustedes se acuerdan de esa marcha ahí conocí a Shia ella tenía en ese momento un grupo era corta de un grupo que se llamaba personas, sexualidades y género que era un espacio seguro en la universidad donde personas LGTQ+, y verdad llegara llegaba y se reunían y empezaban a hablar sobre sus las cosas que estaban pensando lo que les estaba pasando etcétera y era un espacio muy necesario donde se conocieron y donde resultaron luego gente que hasta el día de hoy también activista para que personas jóvenes pudieran desahogarse pudieran sentirse acompañadas pudieran vencer esa soledad que a veces es abrumadora sobre todo cuando es persona joven y no se conoce a alguien más que esté pensando y pasando por lo que esa persona está pasando pasó en los 80 y se lo lo viví en carne viva hice lo traumático y las taras que puede uno acarrear por reprimir la sexualidad que es imposible reprimir la sexualidad final va a salir de alguna u otra forma entonces si yo hablamos cuando el PSG dejó de existir porque funcionaba como voluntariado y las personas se fueron graduando que se necesitaba un espacio seguro todavía para personas jóvenes LGBT y Pumás que estuvieran conflictuadas que estuvieran sufriendo algún tipo de discriminación violencia y nos imaginamos volver a montar ese espacio seguro lo abrimos para personas en ese momento de 15 a 25 años y los chiquillos empezaron a llegar pero empezaron a llegar con esos con esos fardos esos esos problemas heavys ¿verdad? incluso algunos chiquillos que que eran expulsados de sus casas por ser quienes son este porque de nuevo y aquí yo no quiero sonar antireligioso y tal pero nos ha tocado lidiar con las consecuencias del fundamentalismo religioso este ¿verdad? de cualquier denominación aquí no vamos a hablar de eso no estoy en contra de la espiritualidad pero sí en contra y y ahí sí me voy a parar muy fuerte en contra de que un un alguien quiera imponer su cosmovisión a como yo quiero vivir mi vida ¿verdad? y he visto hemos visto el la consecuencia que eso trae el elabón más vulnerable de nuestra comunidad como lo son los chiques jóvenes trans gays lesbianas etcétera que no quieren cómo defenderse entonces empezamos a ver también que se necesitaba ya tomar más en serio el asunto y se abrió otro programa que es el programa de acompañamiento individual aquí nosotros recibimos personas que de repente nos llama un psicólogo que una familia está muy muy asustada porque el chiquis está cortando los brazos ¿verdad? porque tiene algún tema dice que que no que no es él sino que es ella ¿verdad? y en la ruralidad por ejemplo cuando se habla de eso no se sabe para dónde agarrar ¿verdad? entonces ese tipo de chiquis los recibimos nosotros pero también recibimos a quienes se han quedado sin casa los han expulsado de sus hogares se dan muchos casos en los cuales hay una madre soltera con varios hijos hijas hijes se junta con un chaval que empieza a ser como el que lleva las cosas a la casa van al culto escuchan esa gente que hay un este que la mal influencia porque la persona gay puede contagiar a las otras no lo dicen así de esa forma pero si lo hacen implícitamente ahí se le prende el bombillo a este chaval de que agarrándose ese argumento puede ahorrarse una boca alimentar y son personas que terminan en condición de calle con un daño profundo porque han sido expulsadas del seno familiar quien se supone que es quien tiene que cuidarte con un grave daño a su autoestima y que no tiene otro recurso porque no pudo terminar de estudiar que ejercer el comercio sexual y eso entra en una espiral hacia abajo de miseria donde se repite como yo tengo que ganarme la vida con mi cuerpo no me quiero nadie me quiere bueno y ustedes saben que por ejemplo CIPAC hace unos años sacó un estudio en el cual las personas trans tienen una expectativa de 42 años la mitad de lo que el resto de la población espera vivir y no es por casualidad así es que es un tema que da para mucho pero en Casa Rara recibimos ese programa de tenemos ese programa de acompañamiento individual donde se evalúa caso a caso si se necesita acompañamiento psicológico si se necesita acompañamiento psiquiátrico si se necesita acompañar a la persona porque tiene alguna condición de salud en la maraña de la Caja Costalicense del Seguro Social donde se procura además se hace un contrato y aquí es donde voy a terminar el hotel tal vez no sé cuántos minutos me quedan un minuto gracias un minuto rápido ok este el concepto de autocuido verdad este del cual para nosotros es muy importante ¿por qué? porque uno puede acompañar a una persona pero si esa persona no se quiere no se va a cuidar ¿verdad? y cuidar implica un montón de cosas no solamente el tema de salud de salud sexual sino ver hacia el futuro tener esperanzas hacia el futuro y entonces hacer un esfuerzo para seguir estudiando y creerse que es una una persona valiosa que puede contribuir algo a la sociedad entonces lo que hacemos con estos chiquis es que ellos se sienten y nos digan cuál es su proyecto de vida qué es lo que quieren hacer con su vida ¿verdad? y sí y yo somos hijes de la educación pública ¿verdad? y creemos realmente en que la la educación es una forma de movilidad hacia arriba entonces una de las condiciones que si ponemos es que si vamos a entrar en un programa de acompañamiento individual es que estos chiquis tienen que estudiar tienen que sacar su colegio tienen que una vez que ya están en edad pues entonces también tratar de buscar un trabajito no necesariamente porque los queramos sacar del programa pero que sí para que se sientan útiles ¿verdad? entonces hacemos una especie de contrato no es un contrato legal nada donde decimos ok perfecto este es tu proyecto de vida y cuáles son los obstáculos que tienes para llevarlo a cabo esos obstáculos nosotros como fundación vamos a tratar de removerlo no tienes casa no tienes alimentación no tienes algún tema de salud mental ok vamos a tratar de remover esos obstáculos para que usted camine y desarrolle su proyecto de vida y eso devuelve en muchos casos el tema de la autoestima el tema de la valía el tema de que estoy aquí en esta vida para algo importante y hemos visto florecer a muchas de estas personas casa rara se llama así porque cada uno de ellas llega diciendo que son raros y nosotros en vez de decirles no ustedes no son raros por supuesto que son raros ¿verdad? quien quiere ser no raro jamás este y lo que tratamos es más bien de que ellas abracen su rareza y con eso la hagan florecer y llenen este mundo de color que después se necesita muchas gracias bueno si se van a mover mi nombre es Diomedes Magdiel mi nombre es raro yo no sé en qué estaba pensando mi mamá y mi papá bueno Diomedes sí mi papá se llama Diomedes yo soy hijo de dos ex-militares en Caragua y bueno el nombre de Magdiel es bueno los dos son nombres griegos Magdiel que significa fruto de Dios es el que y el otro también es bastante fuerte soy nicaragüense soy refugiado político por ser un activista político por ser activista de derechos humanos me tocó salir forzadamente de mi país el cual añoro mucho me tocó venir sin tener donde estar acá en Costa Rica sí había conocido a un profesor de una universidad que llegó al hotel donde yo trabajaba en Nicaragua y en cuanto empezaron los asedios hacia mí la persecución tuve dos intentos de asesinato en Nicaragua los cuales gracias a Dios pues no no pasó más más que eso le comenté y me dijo que venite yo estoy ahorita en Francia pero bueno es madre al momento de salir de mi país pensé iba a salir bien pero me tocó encerrarme en la embajada de Costa Rica y Costa Rica pues decidió ayudarme a salir hasta la frontera porque realmente yo era un activista de mi departamento del partido que está ahorita como dictadura yo había salido desde el 2016 de ese partido y desde ese entonces a mí me amenazaron pero en ese momento uno a veces piensa que está solo en Nicaragua pareciera que todo el tiempo ha habido una libertad en cuanto a derechos LGTBQ+, pero no ha sido así siempre ha sido una pantomima siempre ha sido tratar de y siempre ha sido como una comunidad una un sector de burla para el Estado y eso siempre tratamos de reclamarlo cuando se hizo una reforma a la ley al código de la familia yo estuve con un grupo ahí tratando de porque estaba dentro del partido y cuando miraron que yo como que iba subiendo defendiendo un poquito más derechos empezaron a bajarme a decirme que tuviera como más cuidado y me tocó salir llegué un 3 de julio del 2018 a Costa Rica solo en ese momento mi familia me dio la espalda realmente ha sido como raro porque cuando mi familia se enteró de mi orientación sexual soy un hombre gay no hubo un mayor problema yo tuve miedo yo me acuerdo yo le voy a contar esto yo sentía a mi papá en un restaurante del tiktok porque él fue alto rango militar y yo o sea es decir y fue más fue chistoso me avergoncé también porque cuando yo le estaba comentando él salió y empezó a hablar fuerte y abrazaba a mí y decirme que yo que soy su hijo y me quedé así como que fue un shock para mí pero él siempre estaba apoyando esa parte mía sí fue un golpe salir de Nicaragua porque pues ya era todo el tiempo que me había tocado luchar cinco años de la universidad ya estaba siendo teniendo una posición pues en nivel laboral bastante fuerte y ya era gerente de una tienda y me tocó entrar a Costa Rica llegando a Costa Rica no sabía para dónde coger para dónde seguir me acuerdo que la camioneta de la embajadora de la embajadora en ese momento de Costa Rica llegó hasta la frontera y me hizo cruzar yo entré y yo no sabía realmente no sabía que iba a ser porque mi amigo me había dicho que hasta un 16 de julio llegaba a Costa Rica empecé con mis amigos digo amigos conocidos en Facebook y le escribí a uno y salió que era una persona tico nicaragüense y me me quedó ocho días ahí y luego después de esos días me empezó a apoyar llegó mi amigo a traerme donde estaba y de repente tuvo como al mes me di cuenta que había más personas de la población LGTBI y estaban durmiendo en el parque y yo eso fue un golpe duro duro para mí porque o sea de por sí como población LGTBI de Kumas en Nicaragua o sea somos muy discriminados es una burla los utilizan para el carnaval y yo siempre he dicho la población LGTBI de Kumas no es de carnaval porque somos personas profesionales personas que nos preocupamos por otros y estamos en esa lucha y el estado siempre ha sido ha utilizado la población para eso decidimos decidí un grupo buscar un lugar busqué contacto con un amigo que estaba en Miami vino nos ofreció ayuda y decidimos buscar una casa recuerdo que yo estaba en el llano yo llegué al llano y decidí caminar por toda la cuelita bajé desde el llano a buscar un lugar donde poder estar y recoger a mis amigos porque tenía amigos también que anduvieron en marcha conmigo en Nicaragua que anduvieron protestando conmigo Nicaragua y salieron afectados también logramos conseguir un lugar que actual yo sigo en esa misma zona yo sigo viviendo por ahí y de repente teníamos en la casa en ese momento se llamaba Casa del Alcoiris yo no recuerdo cuando fue que te conocí a Luis o como en noviembre por ahí empezaron a llegar de repente teníamos 40 personas solicitando este refugio en una casa de tres cuartos en donde dormíamos siete personas en cada cuarto en la sala otro fue duro en ese momento darme cuenta de la realidad donde yo estaba a pesar de que yo venía con una liquidación pues más o menos bien me tocó en ese momento empezar a sacarte de mi dinero y a dormir con ellos porque me decía mi amigo no, pero no tener necesidad de estar durmiendo ahí pero no es que son mi gente es mi familia no solo LGTB son gay lesbiana o sea teníamos de repente llegó una familia con hijos también y fue como en ese momento que hacemos decidimos seguir en ese proceso buscar organizaciones acá pero alguien me mencionó cuando yo conocí a Luis mira esta organización te puedes acercar luego empezamos a tener una gente en apoyo se consiguieron colchonetas se consiguieron otros meses para pagar la casa en ese momento yo estaba soltero ahí conocí en esa casa conocí a mi actor pareja que fue o sea hemos pasado tantas cosas y a todos mis amigos que aquí tengo algunos que decidieron venir que allá están por aquel lado tenemos a mi amigo el doctor Denis Montoya también le tocó todas las personas que estamos acá ahora en voces diversas éramos profesionales en Nicaragua teníamos nuestras carreras nuestros consultorios le digo yo nuestro la parte que Denis también es de mi departamento ahí conocí yo a mi pareja Jeffrey que está por aquel lado y otros amigos que son de de otro departamento otros ya no están con nosotros acá están en Estados Unidos se fueron porque pues no teníamos una situación migratoria también que en esa parte del activismo que estaba acá bastante pendiente porque es una situación donde siempre hay personas gracias a Dios he tenido como estos espacios seguros pero hay otras personas de mi comunidad de Nicaragua que no han tenido estos espacios seguros de no sentir esa xenofobia han habido hemos tenido personas como IH que les ha tocado feo nos ha tocado meter las manos luchar con la caja y luchar con el Ministerio de Salud por ese tema porque no tienen un documento que ellos creen que el documento de solicitante de refugio no es válido el cual los estatutos o el reglamento para los refugiados indica que ese es un documento válido que me regulariza estar en el país ha sido esa lucha también tuvimos desgraciadamente del grupo tuvimos creo la presión el tema de la salud mental ha sido duro yo lo viví o sea de mi situación yo para poder medio estabilizarme fueron seis meses con apoyo psicológico y en esos seis meses vivimos la muerte de una chica lesbiana que se suicidó no soportó estar lejos de su familia igual su familia la rechazó no era por su orientación se suicidó por el tema político y fue duro porque eso me marcó a mi mucho porque yo me acuerdo que yo hablé con la chica un día antes a las nueve de la noche y al día siguiente me estaban llamando como a las nueve de la mañana de que estaba a fallecer y yo me quedé así como pero si yo hablé con ella por eso el tema cuando me dijo el tema del cuido es como yo no había caído a esa realidad él me hizo caer a la realidad de que yo he estado en esa parte cuidando a los nicaragüenses a mi población y empecé a hacer los trámites porque o sea para repartearlo porque no sé cómo su mamá tenía contacto mío y su mamá empezó a llamarme desde Nicaragua y que quiero a mi hija y que quiero a mi hija y fue un golpe fuerte en ese momento había otros hay otros activistas pero yo soy el como más involucrado en la sociedad costarricense y creo que Luis ha sido uno de los que que ha hecho que yo esté en esas partes me ha invitado a las actividades y agradezco de verdad estos espacios agradezco el que puedan escuchar las realidades que vivimos que vivimos como migrantes como solicitantes de refugio porque hay una diferencia entre el solicitante de refugio el migrante económico el migrante económico viene porque viene a buscar trabajo pero el solicitante de refugio viene porque está obligado a salir de su país por persecución política por persecución de derechos humanos y nos tocó en el caso Positiva y Sanotel en los fondos no es una organización establecida o jurídica pero sí es trabajo que hemos estado haciendo muchos y muchas y logramos conseguir que otras organizaciones nos apoyaran para el traslado de cada vez de esta chica que fue para mí es satisfactorio porque yo hablé un día antes y yo me prometí cuando me dijeron yo prometí que hasta que llegara a su país pues va a estar tranquilo y lo logramos fue fuerte y en ese momento fue donde yo decidí todos los que llegaran cerca a mí tenían que pasar por un proceso psicológico porque es duro salir del país de uno cuando estás haciendo muchas cuando sos un activista cuando sos estudiante y todo lo que ha llegado en mi casa después ya empezamos nosotros sin ayuda solo nosotros yo mi pareja y yo recibíamos más personas en nuestra casa y las teníamos nos acomodábamos y siempre hemos estado en eso de desde Voces Diversas el tema de la información y la formación hemos tratado de empujar tal vez no le damos dinero o eso esas cosas pero si buscamos las opciones o las organizaciones que tienen en fondo para poder apoyarles hay organizaciones que de repente nos dicen mira va a haber un proceso van a dar tarjetas de Walmart entonces vemos y canalizamos los casos que realmente están en situación vulnerable yo siempre he dicho no me gusta victimizarnos porque nosotros somos muy creativos como población LGTBQ somos muy innovadores y buscamos la manera de sobrellevarnos aún estando en situaciones muy difíciles yo he sido creo que yo siempre he dicho yo estoy aquí por algo a mí me diagnosticaron yo soy epiléptico luego me diagnosticaron cáncer el pasado todas esas cosas ha sido horrible a veces me dicen que no te cuidas yo me debí eso todo porque estaba muy nervioso y a mi pareja me quedó viendo cuando me pedí la pero es parte del cuido también que tenemos entre nosotros los chavalos allá allá tengo dos enfermeros atrás y el otro un doctor soy yo los que me estaban echando los allá ha sido eso recién algunos han llegado y hemos estado tratando de que porque tenemos una situación en relación las respuestas como activistas como LGTBQ están siendo muy tardadas en la resolución de un documento oficial porque hemos notado eso que las autoridades o las instituciones del estado se queden intermedios la información y no pasa a la ventanilla entonces ha sido duro porque en la ventanilla es donde se vive la xenofobia la discriminación yo les digo imagínate si la población costarricense LGTBQ vive la discriminación como nosotros porque tenemos una doble de discriminación por ser nicaragüense y también por ser población LGTBQ ha sido bastante duro pero siempre buscamos la manera de salir adelante y de informarnos bien cuáles son nuestros derechos en la condición que estamos nosotros en mi caso pues yo con mi pareja nos decidimos nos pusimos a emprender nosotros tenemos un emprendimiento y siempre le decimos miren yo he pasado situaciones de salud muy delgadas y aquí estoy estoy luchando estoy en la lucha luego hemos hay chicos ya en la universidad en la UCR que hemos empujado para que ellos entren y hagan el examen nosotros los dos hicimos el examen a la UCR y demostrar que si podemos que aunque un gobierno un estado nos quitó ese derecho porque a mi en el 2018 les tocaba entregarme mi título de contador público y al momento que llegó mi hermana le dijeron que yo nunca había estudiado en esa universidad entonces para mi eso fue un golpe duro que a mi me tocó también pasar por psicóloga porque o sea el estado hizo perder cinco años de mi vida en una universidad que así se le dio la gana recuerdo que que yo yo me decepcioné de mí mismo yo a los 21 años intenté suicidarme y fue en esa parte yo empecé otra vez esos pensamientos y porque igual mi familia no me hablaba mi familia no me hablaba cuento esto porque es duro hablando de cuando la familia te vota por el tema de la orientación social a mi no fue sino que fue por el tema político cuando me enferme y yo a veces le digo mi esposo informó que yo estaba mal lo dejaron como en Cristo y eso fue un golpe para mí cuando él me comentó mira nadie me contestó y estuvieron mis amigos ahí estuvieron personas yo me involucraba mucho también con el comité de la persona jugante de San José ahí estuve en la primera actividad con Luis en la UCR luego vi toda otra actividad con la UNED y ha sido muy bonito desde Voces Diversas poder informarnos bien y empujar a otros chavalos porque hemos tenido chavalos pequeños y y ver ahora que muchos están estudiando otros estamos también aprendiendo como Denis en su emprendimiento también seguimos trabajando seguimos buscando la manera de sobrellevar la situación cuando ya se me acabó pero Voces Diversas está ahí está apoyando a la población migrante los solicitantes de refugio con el tema de Genaro Vega que fue un acto de odio yo sí di el paso al frente porque dije de mi población y el de Voces Diversas armamos y convocamos a una vigilia y agradezco mucho a la población costarricense que se sumó en ese entonces también estaba el executado Enrique Margarita también nos apoyó mucho Alana en ese momento nos apoyó mucho y muchas otras otros activistas costarricenses pudimos entrar a revisar el tema del tema de la ley todo ese grupo y pues al 25 de abril de este año la firmó Carlos Alvalado y eso fue para mí un momento de satisfacción porque he estado desde la lucha que llevo cuidando a mi gente y parte de cuidar a mi gente tener reglamentos que nos protejan también y en esa parte también no solo quedó la orientación sexual sino que la situación migratoria que no estaba planteada en la ley y se logró meter lo que decía situación migratoria que nos proteja a nosotros también como población energética y como solicitante de refugio ahí nos pueden buscar en las redes sociales en Facebook e Instagram estamos como Voces Diversas de Sacoanjoche la Sacoanjoche es nuestra flor nacional y bueno aquí seguimos aquí seguimos luchando aquí vamos a estar tanto Dios quiera y agradecer de verdad la escucha de ustedes y a Luis por la invitación a ustedes también compañeros del panel es poco tenemos mucho que decir pero bueno son 15 minutos y ya me hace la necesidad de ellos entonces nada gracias de verdad buenas noches a todos todas todas mucho gusto mi nombre es Ronnie Barahona este yo soy drag mi nombre artístico es Tarja Rocks yo soy madre cabeza de una familia track que se llama la familia Rocks mi historia es tan enredada que yo no sé ni por dónde empezar o sea que les cuento vamos a ver es que es todo un mundo de situaciones primero yo comencé en esto hace 15 años hace 15 años yo tenía 18 años recién cumplidos yo comencé en julio y yo cumplí los 18 en junio este yo soy de una zona rural de Cartago de Tejar del Huarco allá donde el viento se devuelve este donde todavía los donde todavía los trillos huelen a boñiga este vengo de una familia homofóbica súper homofóbica este tuve muchísimos contratiempos demasiados primero mi mamá fue una mujer de esas señoras ultra mega tiernas pero que mentalmente luchan mucho con su homofobia verdad que entendemos que eso es súper para una persona de 64 años era como pan de cada día ellos comían homofobia respiraban y tomaban homofobia verdad entonces este nunca la culpé en paz descanse ya mi mamita no está conmigo este mi papá ni qué decir mi papá es un ganadero uno de los grandes ganaderos del país imagínense verdad la clase de machismo exagerado que puede que puede tener una persona estando alrededor de toda esta situación verdad en lo cual yo logro sobrevivir a todo eso refugiándome en mi hermano y mi gran amigo que la vida real es mi primo ambas leonardi es una drag también él y yo juntos contra el mundo eso era ahí entre los caminos de pejar y todo él y yo contra el mundo y mami a escondidas siempre estoy ahí vigilante y tratando digamos de que yo tal vez no no sufriera tanto aunque ella sabía lo que venía por delante este ambas y yo comenzamos en eso una carterita chiquitita de maquillaje para los dos debajo de aguaceros con una una bolsa con una mano de pan para comernos ahí en San José tocando puertas a ver dónde nos daban espacio para para hacer algo porque este el único lugar que tenemos para compartir o para practicar un poquito el drag era los domingos en Energy en las tardes juveniles ¿verdad? ahí luchábamos y en 360 antes pero habían cerrado 360 que era un bar que había allá en el centro y luego la oportunidad pasó por Energy y nosotros le dimos ¿verdad? y con todas las limitaciones del mundo o sea armábamos vestuarios de la ropa americana y demás y llegar a la casa pero sin una gota de maquillaje porque si a mí me encontraban una gotita tan solo una gotita delineador en mi ojo me lo hacían borrado en un manotazo ¿verdad? y ya sabemos quién entonces este yo me refugio en las artes marciales comienzo a refugiarme en las artes marciales entonces comencé a tener como una triple vida ¿verdad? que era la que yo pintaba en mi casa en el dojo de artes marciales y en el drag sin darme cuenta que en las artes marciales y el drag si había un vínculo mi sensei el señor japonés y la esposa Mariko Sama me dieron todo el apoyo del mundo tanto así que comencé a listarme ahí en la casa de ellos ellos me prestaban un espacio para que yo pudiera salir al escenario de la mejor manera ¿verdad? a razón de todo lo que yo pasé y viví me di cuenta que había más personas como yo que estaban vulgarmente disculpenme la expresión comiendo mierda y en palangana entonces me vi identificado con un gordito un gordito muy tierno que me lo encontré llorando en unas gradas del mismo bar de Energy porque los mismos drags los rechazaron y se burlaban de él por su complexión ¿verdad? yo le dije no llore no llore porque yo lo vi usted tiene talento no sé cómo lo voy a ayudar pero yo lo voy a ayudar vámonos vámonos y él comenzó conmigo vino un concurso en el que yo participé y me topo la misma situación pasa como un año después de esto del gordito ¿verdad? que me encontré esa vez se llama Gerardo ya no es amigo mío por muchas situaciones ¿verdad? que suceden en la vida no todo es color de rosa en esta ocasión me encuentro otra persona en el concurso de muy muy bajos recursos de los guíos de Desamparados él entró valientemente al concurso pero no tenía los recursos y una persona se los prometió a cambio de cosas muy fuertes y yo le dije vea usted está conmigo o sea en contra oye pues que es oponente en el concurso le digo yo pero la persona tiene que hacer eso yo ahí tengo unas cosas vamos y yo me pongo las que traigo extras y usted usa lo que yo traiga para hoy y desde ahí comenzó a caminar conmigo era un niño o sea yo también pero él era más niño todavía ¿verdad? porque en ese momento bueno para nadie es un secreto hasta menores de edad iban porque era el único lugar que había para hacer drag no había otro más para un principiante y más a toda la el argollero horrible que había en esa época digamos para hacer drag usted tenía que venderle el alma al diablo literal entonces se volvió mi gran amigo un chiquito se volvió mi gran amigo jamás lo pensé y lo comencé a apoyar con todo lo comencé a cuidar fue comenzando a crecer a la par mía montones hasta de pleitos me llegué a echar hasta de puños defendiéndolo de muchas situaciones que sucedían y a mí me dolía porque yo lo quería mucho llega el momento donde yo comienzo a desarrollar extrañamente no me pregunten cómo porque no lo sé un sentido materno no sé qué diantres pasó en mí qué desastre pero me metí en esa camisa a fuerza ¿verdad? y fueron apareciendo después vino Fernanda me la encontré una muchacha cara muy linda cabello largo llorando 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 porque le hicieron un desplante en un bar yo le digo mi amor no llore ella siempre dice yo nada más vi un monstruo enorme con el pelo rosa y los ojos blancos que llegó a hablarme es lo que ella siempre dice lo que ella recuerda de mí tiempo después no me lo van a creer me la llevé para el camerino y la rapé agarré la rasura la rapé la dejé pelona así como lo oyen y la maquillé lo mejor que pude y la saqué y ella a partir de ahí de hecho ella comenzó a maquillarse como drag eso les estoy hablando de Bochinche en el 2010 si acaso y ella comenzó a dar shots y o sea despertó en ella una libertad ser quien ella quería ser y esa vez que la rapé le dio todavía más libertad porque se dio cuenta que ella era bonita de todas las maneras posibles porque yo le decía mi amor usted es muy linda todo ese atropello psicológico lo que le hizo la pareja es falso eso es una artimaña de la vida para que caigas y no tenés que caer ahí venga para que se vea un espejo lo maravillosa que es usted y comenzamos una más a la tripulación una más al barco después aparece este una de mis hijas más diversas que es trans se supone que una familia de drag es de drag pero en la mía no en la mía cabe cualquiera que traiga un corazón roto y esa vez llegó ella Eileen y Eileen digamos en su comportamiento regular era muy conflictiva conforme fue pasando el tiempo y fuimos trabajando juntos en la madurez y en el crecimiento de ella pasó de ser una persona que trabajaba en la calle actualmente ser una profesional en Cisco va a comenzar su carrera en leyes es exponente del arte marcial de Muay Thai en muy alto nivel allá en Tamarindo tiene su casa propia ya compró su casa su lote todo y eso este ella no sé qué pasó ahí ella dice que yo fui un ejemplo para ella tal vez sí para no arrugarse como yo les digo a ellos mueran con las botas puestas para atrás nosotros somos rocks nosotros no echamos para atrás nunca nunca nos rendimos este y ella lo hizo y ahí está el resultado o sea no es que no se pueda es que no se quiere este después viene Brian un muchacho igual este él es heterosexual y yo me lo encuentro en un bar de ambiente este él se dedicaba al 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 sexo servicio este actualmente es casado tiene su esposa es sugerente de una empresa de frigoríficos de las más grandes del país no se rindió no lo dejé nunca lo dejé yo le dije vamos para adelante usted no tiene por qué comer tierra está bueno caerse porque es parte del crecimiento pero sacudas y vámonos aquí no pasó nada muera con las botas puestas y así todos o sea hay más miembros está Rie que es una gran drag actualmente muy conocida muy hermosa este igual lo conocí siendo un niño y aquí está hecho un adulto que de ahí de hecho le puedo hacer olvidarle la bolsita pues ya me puso a correr antes de venir ya ahí tuve que andar buscando cosas que ocupa para el fin de semana este después está Vi este que es una de las drags también de Heredia le ha costado mucho 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 como a todos salir adelante y lo ha logrado lo ha logrado ya les puedo decir que también se ha superado muchísimo este y es porque como yo les digo que a ustedes les gusta el drag a ustedes les gusta ver esos transformistas ahí fabulosos no es tan fácil eso conlleva muchas cosas y en el drag especialmente yo siempre le he dicho a mis hijas el secreto de un buen drag el secreto de una buena puesta en escena está aquí primero sea usted una buena persona primero organice su vida tengo una vida lo más ordenada posible y eso el escenario lo agradece siempre los incentive consíganse un buen trabajo vamos yo les voy a enseñar cómo se pide trabajo yo les voy a enseñar no es tan fácil como mandarlos y ya no hay que enseñarles para que ellos se ejecuten es muy fácil decir vaya no vamos verdad les enseño a hacer currículums les enseñé digamos cómo comportarse en un trabajo para que no lo estén despidiendo a sobrevivir literalmente ya una vez que ellos aprenden esto eso les permite a ellos económicamente estar más estables más despreocupados ya no tan tensos en que no tengo trabajo no tengo los pases tengo que ir a ensayos eso los libera y eso les ha permitido a ellos hasta el día de hoy dar esos grandes espectáculos que nos han regalado a la comunidad este de hecho el domingo Rick tiene show en en Selvática ese me va el patín de hecho Kiu es este hija de una de mis hijas que es Kate Kills que ya les voy a hablar de ella es el el postre de la conversación este ella es hija de Rick igual que él y así sucesivamente este K ya comenzamos con los ataques ¿vieron? ¿cuánto duré cómodo en el sillón? ahora que falta que digan mi edad también este Key es es una de mis hijas menores y Key en su momento comienza en el mundo del ambiente no del drag del ambiente por medio de un show que habíamos planeado mucho tiempo antes ok yo necesitaba dos bailarines y le digo a Vi una de mis hijas consígame baile usted consígame otro bailarín y me trae un muchachito un muñeco porque era era súper lindo es es pero en ese momento era un muchachito y Key este entre todo y todo comienza una pasión muy grande por el drag pero también se encuentra a sí misma se ha dado cuenta que es trans entonces Key es un ejemplo de superación porque ella también digamos tuvo muchísimo apoyo pero fue como de las primeras valientes que se para y dice me acepta o me acepta ¿ya? y eso o sea es muy muy respetable y yo siempre le dije a ella mi amor vea usted tiene todo mi apoyo usted tiene todo mi apoyo persona que la maltrate así tenga que salir yo ahí con la policía para afuera pero nos hacemos una piña porque este yo los llego yo los llego a amar literalmente mucho y yo siempre digamos voy a la soda y tal vez estamos trabajando este juntes y yo le digo mi amor usted quiere un empanadito quiere algo de la soda yo no espero que me que agarren no no si yo tengo la posibilidad yo se los compro con todo el amor del mundo que si le falta una sombrita o vea mi amor yo compré unas carchitas por si quiere usarla o vea mi amor si le falta un guante o algo ahí yo tengo el repuesto o me avisa si quiere que le lleve algún trapito o algo extra ese soy yo y cuando los junto y cuando los junto a todos digamos que logran llegar varios o tres a la casa yo trato de hacer yo el almuercito para hacérselos con bastante cariño no no yo no no puedo ofrecerles de afuera como mira compramos una pizza pero no lo siento íntimo no siento que sea que sea digamos una buena una buena recepción para un hijo mío en mi casa y esa y para terminarles la pregunta de adónde viene el nombre de mi familia Rox ahora conversando con el amigo esa me hizo un comentario muy muy interesante hablamos de los superhéroes una vez yo tenía un show de superhéroes yo no tenía apellido yo era tarja así pelado y yo busqué cómo hacer para que en el flyer cupiera tarja en el escudo del superhéroe pues no cabía era un nombre muy largo y siempre me dijeron cambies el nombre muy largo y muy difícil de escribir y me lo han escrito de todas las maneras había así por haber este y no supe no supe hasta que llegó el momento donde yo dije ok cuál es tu superhéroe Rox doña Roxana mi mamá la que nunca se arrugó y la primera persona en decirme muera con las botas puestas nunca eché para atrás muy buenas noches gracias a ver a ver ya me pasé en mi cubano no muchas gracias de verdad muchas gracias no sé qué decir bien yo de mi parte estoy muy agradecido siempre por darme pelota todos sonrían siempre que les busco siempre esa mi vida por esa respuesta siempre positiva entonces yo les tengo un detallito aquí que me gustaría entregarles de parte del proyecto y nada agradecerles de verdad mucho y por todo el trabajo que hacen es increíble entonces que sigan adelante y que di más espacios como este ojalá que se sigan dando y nada muchas gracias y démosles un aplauso mientras les entreguen esto gracias